OpenAI, después del éxito de su AI-GPT, ahora está trabajando en Humanoid Robot. La compañía japonesa quiere iluminar el cielo nocturno con lluvias artificiales de meteoritos. La policía de Nueva York introduce robots y otras tecnologías que se utilizarán en las calles para combatir el crimen. Una nueva y diminuta biobatería podría proporcionar energía durante un siglo o más. La ONU pide a los bots humanoides que respondan preguntas en el evento de AI. Un nuevo método para producir hologramas realistas puede mejorar la realidad virtual. Estas son las novedades de las nuevas tecnologías que habrá en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque es lo que vamos a ver en el video de hoy, después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa Gouveia y bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya deja tu like que nos ayuda bastante. Sin más rodeos, ¡vayamos al video! La compañía japonesa Alikou está en camino de revolucionar la forma en que experimentamos las lluvias de meteoros con su innovador proyecto Sky Canvas. La idea detrás del proyecto es ofrecer espectáculos artificiales de estrellas fugaces bajo demanda, con potencial de beneficios científicos en el estudio de la mesosfera de la Tierra. Las lluvias de meteoros tradicionales que ocurren cuando la Tierra pasa a través de polverientos rastros de cometas son difíciles de observar debido a la combustión de la luz, las condiciones climáticas y la necesidad de cielos oscuros en áreas remotas. Con el objetivo de hacer que estos eventos celestes sean más accesibles, ALI ha creado un método revolucionario para crear lluvias artificiales de meteoros mediante la liberación de pequeñas esferas que salen de satélites que imitan estrellas fugaces. Estas esferas, diseñadas para arder y brillar intensamente en la atmosfera de la Tierra, ofrecen un brillo más lento y duradero que las lluvias de meteoros naturales, y serán visibles desde una área de alrededor de 100 kilómetros en cada dirección, asegurando que todos puedan disfrutar del espectáculo. Con las licencias y aprobaciones vigentes, ALI ya ha lanzado dos satélites y ha planeado realizar su primera presentación con lluvias de meteoros artificiales en 2025. Además de proporcionar un espectáculo de luces único, las estrellas fugaces pueden ayudar a los científicos a aprender más sobre la mesosfera, una región de la atmósfera de la Tierra que es difícil de estudiar debido a su altitud. Al observar estos meteoritos artificiales, los investigadores pueden mejorar su comprensión de la mesosfera y mejorar los modelos climáticos. Si bien, el proyecto Sky Canvas enfrenta desafíos como los costos asociados con el lanzamiento de satélites y su recarga con meteoros artificiales, la promesa de lluvias de estrellas fugaces asecuibles y los posibles beneficios científicos lo convierten en un desarrollo emocionante tanto en entretenimiento como en investigación. La preocupación por el impacto ecológico del proyecto es mínima y las preocupaciones de seguridad con respecto a las aeronaves y los objetos a nivel del suelo ya han sido abordadas por la compañía. Sin embargo, todavía hay preguntas sobre la practicidad y el atractivo general de estas estrellas fugaces hechas por el hombre. Los costos de lanzamiento y mantenimiento de satélites en órbita son prolongados y la visibilidad de las lluvias artificiales de meteoros en áreas muy urbanizadas es incierta. Además, algunos argumentan que parte del encanto de las lluvias de meteoritos naturales radica en el esfuerzo requerido para presenciarlas, lo que hace que las alternativas artificiales sean menos encantadoras. Aún así, el proyecto Sky Canvas ha cautivado la imaginación de muchos, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de lluvias de meteoros bajo demanda al tiempo que contribuye a la comprensión científica en la atmósfera de la Tierra. La tecnología avanza a un ritmo rápido y los bots humanoides construidos alrededor de cerebros de inteligencia artificial de vanguardia prometen cambios disruptivos en los mercados laborales y la economía global. Los inversores que lo hacen bien a escala pueden esperar rendimientos casi ilimitados, lo que ha llevado a que fluya mucho dinero hacia la industria. OpenAI, la empresa responsable del desarrollo de ChetDPT, ha decidido reinvertir en robótica, marcando un cambio notable en su estrategia de negocio. La compañía lideró una reciente ronda de financiación invirtiendo en la compañía noruega de robótica One X, que anteriormente se conocía como Helody Robotics. La cantidad total recaudada fue de 23.5 millones de dólares. Aunque en el pasado, la startup que creó ChetDPT ha desarrollado una mano robótica impulsada por inteligencia artificial, que ha sido capaz de resolver el cubo mágico por sí sola. Desde el cierre de su división de robótica en 2021, OpenAI ha evitado aventurarse en diseños mecánicos, al menos hasta ahora. One X Technologies, con sede en Noruega, ahora con esta financiación de OpenAI, tiene como objetivo diseñar un bot bípedo llamado Neo, para explorar cómo una inteligencia artificial puede tomar forma en un cuerpo similar al humano. El objetivo de la compañía es aumentar la fuerza laboral mediante el uso de tecnologías seguras y avanzadas en robótica. El CEO y fundador de One X dijo que la compañía está entusiasmada en tener a OpenAI liderando esta ronda de financiación, porque una de las misiones es precisamente integrar cuidadosamente la tecnología emergente junto con la inteligencia artificial en la vida cotidiana de las personas. La aparición en el mundo de Chet TPT lo ha dejado claro. Las IA están avanzando a un ritmo abrumador y acelerado, y están comenzando a transformar las industrias de trabajo que normalmente son impulsadas por la inteligencia humana. Se espera que los bots humanoides habilitados para IA comiencen a hacerse cargo de partes de muchos trabajos, incluso los llamados de cuello blanco. Esto ya está sucediendo y aumentará exponencialmente en los próximos años, lo que inicialmente conducirá a enormes aumentos en la productividad y finalmente muchos creen enormes aumentos en el desempleo. Si bien no sabemos mucho sobre la colaboración entre OpenAI y One X, está claro que ambas compañías están totalmente comprometidas a revolucionar la fuerza laboral. Con la creación de bots humanoides habilitados para IA, es posible que la tecnología asuma cada vez más funciones previamente realizadas por humanos, lo que podría conducir a cambios importantes en el mercado laboral y la economía global. Será interesante ver cómo se desarrolla esta colaboración en los próximos años, y cómo las tecnologías emergentes afectarán nuestra vida cotidiana en los próximos años. La fuente de esta información es el nuevo Atlas, y el enlace estará en la descripción. El Departamento de Policía de Nueva York, NYPD por sus siglas en inglés, está tomando medidas innovadoras para fortalecer a la población y combatir el crimen mediante el lanzamiento de una serie de bots de seguridad y tecnologías innovadoras para patrullar las estaciones de metro de la ciudad de Nueva York. Entre los dispositivos presentados se encuentran dos perros bots que se han unido al Departamento de Policía, siendo presentados al público el 11 de abril en Times Square. Los dos nuevos dispositivos forman parte de programas piloto, pero es seguro que ambos, llamados DigiDogs, comenzarán sus funciones oficiales en los próximos meses. En la alcalde, Eric Adams dijo durante la ceremonia, Estamos recorriendo el mundo para encontrar tecnología que garantice que esta ciudad sea segura para los neoyorquinos, visitantes y quien quiera que esté aquí y la ciudad. Este es el comienzo de una serie de lanzamientos. Además de los DigiDogs, se introdujeron otros dispositivos, como el Star Chase, que se utiliza durante las persecuciones para disparar un proyectil GPS en un automóvil, y el bot de seguridad autónomo K5, que envía información de inteligencia al Departamento de Policía. Con la introducción de estas tecnologías, el Departamento de Policía está llevando el control del crimen y la seguridad pública al siguiente nivel. DigiDogs tiene como objetivo evaluar situaciones de alto riesgo, ser referido al sitio con rejenes, incidentes antiterroristas, zonas químicas de radiación y otras situaciones potencialmente peligrosas. Esto ayuda a salvar vidas humanas. Además, el bot de control remoto pesa unos 32 kilogramos y viaja a una velocidad de 6 kilómetros por hora, pudiendo realizar comunicación bidireccional y estar equipado con equipos de detección adicionales para la investigación. El Departamento de Policía señala que los DigiDogs nunca serán armados o utilizados para la vigilancia. Los dos perros bots cuestan alrededor de $750 mil dólares y ya se consideran herramientas tecnológicas complementarias para la policía. Vale la pena recordar que este no es el primer contacto de los neoyorquinos con los DigiDogs. La tecnología ya había sido probada durante una administración anterior, pero debido a la protesta pública no se integró. Sin embargo, el alcalde, Eric Adams, está decidido a adoptar tecnología de vanguardia para mejorar la seguridad pública y minimizar los riesgos para la población en general. Un equipo de investigadores de la Universidad de Binghamton en Nueva York anunció recientemente una nueva innovación en bioenergía que podría transformar la forma en que generamos y almacenamos energía portátil. El equipo modificó una biobatería que puede ser tragada y activada por el pH intestinal humano y después de la modificación es adecuada para diversas aplicaciones fuera del cuerpo. Según su investigación publicada en la revista Ismo, la biobatería es capaz de entregar una carga de energía de hasta 100 años o más si se configura correctamente. Con una densidad de energía de aproximadamente 100 microbachos por centímetro cuadrado, la biobatería es capaz de proporcionar suficiente energía para la transmisión inalámbrica, pero todavía hay margen de mejora y aplicaciones más amplias. El objetivo del equipo es desarrollar una célula de combustible microbiana que pueda mantenerse durante mucho tiempo sin reducir la actividad biocatalítica y que pueda activarse rápidamente absorbiendo la humedad del aire. El profesor Choi explicó que el equipo está trabajando para desarrollar biobaterías portátiles, almacenables y bajo demanda, pero el desafío es encontrar una manera de almacenar las baterías durante mucho tiempo, hasta que se utilicen y proporcionar una activación bajo demanda para una generación de energía rápida y fácil. La biobatería es del tamaño de una moneda y está sellada siendo capaz de soportar temperaturas entre menos 260 a 400 grados centígrados. La celda se activa cuando se retira la cinta y entra la humedad. Este proceso estimula la generación de esporas con un germinante químico, generando suficiente energía para alimentar un LED, un termómetro digital o un pequeño reloj. El tiempo para alcanzar la potencia máxima se redujo de una hora y 20 minutos calentando las esporas bacterianas y se produjo una mayor producción de electricidad a medida que aumentaba el nivel de humedad. Después de una semana de almacenamiento a temperatura ambiente, hubo una reducción del 2% en la producción de energía. Si bien todavía hay margen de mejora, el profesor Choi es optimista de que la biobatería puede ser una alternativa viable a las baterías convencionales, siempre y cuando se pueda energizar más rápido y proporcionar más voltaje. El enlace a más detalles sobre este asunto está en la descripción. Poco a poco, los bots equipados con inteligencia artificial se están apoderando del mundo y ahora están a punto de responder a los periodistas en una conferencia de prensa organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas. El 7 de julio, en Ginebra, Suiza, tendrá lugar la Cumbre Global AI for Good, un evento promovido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo discutir temas relacionados con la inteligencia artificial. La novedad de esta edición es que más de 40 bots humanoides serán los protagonistas, interactuando con periodistas durante una rueda de prensa. Considerando un momento histórico para las tecnologías, la acción tiene como objetivo infantizar la creación de redes para construir nuevos proyectos y asociaciones, así como presentar soluciones de guía de vanguardia que puedan alcanzar una escala global con el apoyo de la comunidad internacional AI for Good. Entre los bots presentes en el evento se encuentran a Mecca, el bot humanoide más realista del mundo, y otros bots especializados en recursos como la extinción de incendios, la construcción de viviendas, la prestación de atención médica y la agricultura sostenible. El evento será gratuito y abierto a todos previa inscripción. El objetivo es demostrar cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas para 2030, especialmente en la lucha contra los efectos del cambio climático y la acción humanitaria en contextos de crisis. Además, la inteligencia artificial generativa y la colaboración hombre-máquina serán temas clave de discusión en vista del reciente aumento del interés público en la IA, derivado del lanzamiento de grandes modelos de lenguaje como Chet TPT y otras herramientas generativas de IA. La Conferencia de Inteligencia Artificial de la ONU tendrá bots humanoides que, quizás ustedes que están inscritos en realidad impresionante, ya conocen, como Ameca, robot con expresiones faciales extremadamente realistas y que ahora tiene el GPT integrado. Beyond Me, primer bot humanoide de propósito general completamente funcional. Nadine, uno de los bots sociales humanoides más realistas del mundo. Sofía, primera embajadora robótica de la innovación que actúa como embajadora de la ONU. Geminoid, robot humanoide ultra realista que es una copia de su creador Hiroshi Ishiguro. For Me One, uno de los bots humanoides cognitivos más avanzados del mundo, diseñado para colaborar con humanos. Ada Robot, primer bot artista humanoide. Grace, el bot humanoide más avanzado en el cuidado de la salud. Y Desdemona, cantante principal de bots de la banda Gem Galaxy, una compañía de tecnología centrada en la música. Todas estas máquinas estarán acompañadas por sus respectivos creadores, quienes se encargarán de demostrar sus capacidades a los participantes de la cumbre. ¿Y ustedes? ¿Conocían estos bots? Díganme cuál es su favorito y cuál es su opinión sobre este evento de la ONU. Kia Aerospace, con sede en Nueva Zelanda, acaba de lanzar su última creación tecnológica, el avión no tripulado Kia Atmos MK1. Su particularidad es ser diseñado y construido en el hemisferio sur. Con una envergadura de 12.5 metros y un peso de menos de 40 kilogramos, el Kia Atmos MK1 puede volar a altitudes más altas que los aviones comerciales, hasta 50.000 pies. Y este es un hito significativo, especialmente desde que se lanzó con un Audi e-tron Sportback eléctrico. Este avión es capaz de volar durante meses, llevando un conjunto de equipos de imágenes aéreas para monitoreo ambiental, agricultura de precisión, gestión de desastres y conciencia marítima, entre otros usos. Kia Aerospace planea construir una flota global de aviones no tripulados alimentados por energía solar para volar en la estratosfera durante largas temporadas. La compañía está construyendo actualmente el longevo Kia Atmos MK2, que tendrá una envergadura de unos 30 metros y estará listo este año. La estratosfera proporciona un punto óptimo para imágenes aéreas de alta resolución. Para alimentar las baterías durante el día, Kia Atmos utilizará la luz solar y optimizará cuidadosamente su uso de energía, lo que permite un vuelo continuo durante las horas de oscuridad. Kia Aerospace ha estado construyendo y volando aviones eléctricos y globos de gran altitud como parte de su programa para construir una flota global de aviones no tripulados con energía solar, con Kia Atmos siendo capaz de proporcionar la imagen completa necesaria para monitorear la Tierra, las vías fuliales y la costa para protegerlo en el futuro. Investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China han desarrollado un nuevo método para producir proyecciones holográficas 3D realistas con densidad ultra alta. Este nuevo método es tres órdenes de magnitud mejor que la tecnología de vanguardia actual, según un estudio publicado en la revista Óptica. Dirigido por Lei Gong, el equipo desarrolló un nuevo enfoque que supera algunas de las limitaciones de larga data de las técnicas holográficas digitales actuales. Al combinar un modulador de luz espacial tradicional con un difusor, el equipo pudo separar varios planos de imagen de una cantidad mucho menor sin estar limitado por las propiedades del modulador de luz espacial. Esto permite un control más preciso de la profundidad del holograma y, por lo tanto, una calidad de visualización 3D mucho mejor. El nuevo proceso, Holografía Dinámica Asistida por Dispersión Tridimensional, bajo el acrónimo 3DSDH, tiene el potencial de revolucionar el campo de la holografía y proporcionar experiencias más inmersivas y realistas a través de una variedad de resistencias. Este método innovador se puede utilizar en aplicaciones virtuales y del mundo real, mejorando efectivamente la experiencia de visualización 3D en pantallas holográficas inspiradas en auriculares, proporcionando mejores imágenes 3D sin necesidad de auriculares y cifrado óptico eficiente basado en holografía, lo que permite cifrar más datos sin un holograma. Los investigadores también construyeron un protótipo de proyector 3DSDH que lo compararon directamente con otro método de vanguardia conocido como holografía generada por computadora Fresnel 3D. 3DSDH logró una resolución axial de más de tres órdenes de magnitud sobre la contraparte convencional. A medida que avanza la tecnología, puede volverse más común, proporcionando a las personas experiencias aún más impresionantes en su vida cotidiana. Muchas gracias por ver hasta el final. Suscríbete al canal presionando el botón rojo de abajo para más noticias sobre tecnología. En tu pantalla tiene tres nuevas sugerencias, dos de este canal y uno de nuestra versión en inglés. Nos vemos en el próximo video.